Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Iniciamos Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Señal Radio Colombia con enlace a todas las emisoras comunitarias del país. Bienvenidos, un saludo a todos los colombianos que nos están escuchando a esta hora. Les habla Teresa Huertas Molina, funcionaria de la Oficina de Prensa de la Procuraduría General de la Nación. Nuevamente les estoy acompañando en este espacio preventivo. Está con nosotros en la cabina el doctor Carlos Augusto Mesa Díaz, procurador delegado para la descentralización y las entidades territoriales. Bienvenido, doctor Mesa. Muchísimas gracias, Teresa. Estamos entonces como todas las semanas en Orden y Rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Un cordial saludo a todos los oyentes de Señal Radio Colombia, a los ciudadanos, a los servidores públicos, recordándoles que esta es la voz preventiva de la Procuraduría, orientada a evitar el error, a contener tanta sanción disciplinaria con una buena gestión pública. Y terminando año, Teresa. Sí, señor. Y hoy nuestras acostumbradas secciones traen para todos nuestros oyentes los temas más relevantes para las entidades territoriales. Hoy en el invitado del día nos acompañan Nidia Fernández y Hernán Rico. Ellos son funcionarios de la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Muy bien, con ellos, Teresa, estaremos abordando de cómo cerrar el año, señores alcaldes y administradores públicos territoriales. Cómo hacer un buen cierre de año para que no tengamos problemas el año entante. Tendemos también responsabilidades de la semana, algunas de las muchas responsabilidades que tienen los alcaldes para cumplir en sus tareas diarias. Escucharemos la actualidad del Ministerio Público en la sección Informativo Procuraduría y una sección muy esperada en cada semana, como siempre, doctor Mesa, y hasta el fin de año. Que no le pase a usted un caso para prevenir errores en la gestión pública. Invitamos a nuestros oyentes, entonces, a que se comuniquen con nosotros en Twitter, a la cuenta oficial de la Procuraduría, arroba pgn-alpiso-col, y también estamos en Facebook con www.facebook.com slash Procuraduría General. Escríbanos al correo prensa arroba procuraduría punto go punto co. Muy bien, así comienza orden y rectitud el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. No sin antes, Teresa, saludar a los señores concejales de la provincia de Colombia, a la provincia de Vélez en especial, que estuvimos reunidos en la presente semana, a los concejales que nos acompañaron en la ciudad de Medellín, donde más de 4.000 concejales se reunieron con la Procuraduría General de la Nación y con diferentes instituciones del Estado para mejorar la gestión pública. Contáctenos en www.procuraduría.gov.co Invitado del día Muy bien, estamos en orden y rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, el programa preventivo orientado a que los administradores públicos territoriales no incurran en error. Muy bien, en el tema de la semana, estamos acompañados por dos importantes funcionarios de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda. Los señores alcaldes, señores tesoreros, señores gobernadores, saben de qué hablamos. La Dirección de Apoyo Fiscal que dirige la doctora Ana Lucía Villa del Ministerio de Hacienda, una entidad que acompaña muy de la mano a los alcaldes y gobernadores para hacer bien las tareas, para lograr que el presupuesto se ejecute adecuadamente. Nos acompaña la doctora Nidia María Fernández Gordillo, funcionaria de esta oficina, y el doctor Hernán Rico Barbosa. Muy bien, bienvenidos, doctora Nidia. Muchas gracias, doctor Mesa. Un saludo para las entidades territoriales y gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Carlos Mesa, por la invitación. Y venimos aquí a colaborarle a las entidades territoriales para su correspondiente cierre presupuestal. Muy bien, doctora Nidia, doctor Hernán, empecemos. El tema que hoy vamos a tratar se refiere a cómo terminar el año adecuadamente las alcaldías y gobernaciones. Cómo desde las diferentes tesorerías, oficinas de planeación, oficinas de presupuesto, terminan bien su respectivo año sin problemas. Que no nos veamos después involucrados en investigaciones de carácter disciplinario, o lamentablemente, como ha ocurrido en varias ocasiones, incluso sanciones de carácter penal. Doctora Nidia, doctora Hernán, empecemos. ¿Qué debe hacer un alcalde o un gobernador en esta época del año para terminar bien su vigencia presupuestal? Bueno, en este momento estamos terminando la vigencia. Nosotros sabemos que el presupuesto se erige por el principio de anualidad presupuestal. Entonces, es importante tener en cuenta, a 31 de diciembre va a terminar la vigencia fiscal 2013, y posterior a ella, pues vamos a iniciar el proceso de cierre presupuestal. En este momento, dependiendo de la cantidad de cuentas que maneje la entidad territorial, o del volumen a tamaño de su presupuesto, debe adelantar ciertas acciones, como son mirar qué procesos de contratación tiene vigentes en este momento, cómo va a consolidar su cierre presupuestal. La constitución de cuentas por pagar, si tiene cuentas por pagar, qué fechas precisas va a darle a su administración para hacer el respectivo cierre y consolidar cuentas por pagar, por ejemplo. Para que no se tomen más del 31 de diciembre en este proceso. Doctor Anidia, doctor Hernández, la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, aquí en orden de rectitud de la Procuraduría. ¿En qué consiste la anualidad presupuestal? Ese concepto que en algunas ocasiones o algunos administradores públicos no comprenden. Es decir, el presupuesto se maneja definitivamente por año. No pueden haber en un mismo año dos presupuestos, ¿es verdad? De acuerdo. El presupuesto, como todos sabemos, se rige por el principio de anualidad presupuestal, que dice que la vigencia fiscal comienza el primero de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Es muy clara la ley cuando establece que después de esa fecha no pueden asumirse compromisos con cargo al presupuesto del año fiscal que se cierra. Eso realmente lo que significa es que yo no puedo manejar dos presupuestos. Por esa razón es muy importante hacer el cierre presupuestal. O sea, no puedes adquirir compromisos con presupuesto de año distinto. De acuerdo. Pero gastos, eso tiene que ver con el famoso tema de reservas presupuestales. Doctor Hernán, ¿en qué consiste ese tema de reservas presupuestales? ¿Y se aplican o no se aplican? Y en el caso de aplicarse, ¿cómo se interpretan? Las reservas presupuestales en Colombia es un mecanismo existente desde los estatutos orgánicos de presupuesto desde la ley 38 del 89, que es la ley más antigua de las orgánicas que existen actualmente y que están compiladas en el decreto 111 de 1996, que es el estatuto orgánico de presupuesto. Normas que por parte de las entidades territoriales deben tomar en cuenta para cuando expiden su norma orgánica de presupuesto. O, si no tienen norma orgánica de presupuesto, deben aplicar la norma orgánica de presupuesto del orden nacional en lo que les sea pertinente. ¿En qué consiste la reserva presupuestal? La reserva presupuestal constituye en aquellos compromisos que al 31 de diciembre, por alguna circunstancia excepcional, no alcanzaron a ser ejecutadas. Excepcional, o sea, no debe estar programado dentro de los tiempos de ejecución del contrato. No, señor. O sea, desde un comienzo, cuando se hace una planeación contractual, la entidad debe saber si el contrato se va a ejecutar dentro de la vigencia, se hace con un certificado de disponibilidad presupuestal. Si el contrato va más allá del 31 de diciembre, se tiene que hacer ese compromiso con certificado de disponibilidad y con autorización de vigencia futuras. Ahora, si el compromiso se va a ejecutar dentro de la vigencia, pero por alguna situación excepcional o extraordinaria, o como lo ha dicho la Contralora General de la República, en algunos escritos, en situaciones imprevistas, no se puede terminar de ejecutar el contrato, o sea, hay una justificación para no hacerlo. Esto conlleva que la entidad territorial constituya una reserva presupuestal por el valor que queda pendiente por pagar de ese contrato. Muy bien, que esto quede claro, señores alcaldes y señores gobernadores. Entonces, en el contrato no pueden haber en el contrato fechas de pago del año siguiente, de la vigencia anterior, en el contrato, en el texto del contrato, porque eso implicaría que ese pago fue planeado y en ese evento tendría que ser por vigencia futura. ¿Es así, doctor? Sí, señor, correcto. Ese es el procedimiento que deben establecer las entidades territoriales. Muy bien, entonces, la reserva presupuestal solo se da, doctora Nidia, si estoy bien, me lo confirma, por eventos excepcionales, es decir, dentro del contrato, el contrato se terminaba el 31 de diciembre del año 2013, pero por alguna razón, ajena a la voluntad de las partes, no se puede terminar o no se puede pagar antes del 31 de diciembre y va hasta el año 2014. En ese caso se hace la respectiva reserva. En caso contrario, ya no sería posible. Cuando el bien o servicio no fue recibido a satisfacción antes del 31 de diciembre por una circunstancia ajena a la entidad territorial, se puede constituir la reserva presupuestal. Muy bien, de eso se trata. Desde la Procuraduría orientar lo que los expertos y el Gobierno Nacional da como línea para la adecuada interpretación presupuestal de cómo se manejan los recursos en las entidades territoriales. Doctor Carlos Mesa, una claridad aquí también con respecto a eso. Preguntan una vez, ¿cuáles son los requisitos que debe tener en cuenta una entidad territorial para constituir reservas presupuestales? Los requisitos que deben tener en cuenta una entidad territorial para constituir reservas presupuestales de lo que hemos venido hablando son los siguientes. Deben constituirse cuando son en situaciones excepcionales o extraordinarias en situaciones imprevistas. Segunda medida, que estén legalmente adquiridos los compromisos. Tercero, que existan los recursos en tesorería. Conjuntamente los tres, no uno reemplazando al otro. No, señor. Tienen que estar constituidos, cumplirse los tres requisitos. Ejemplo, si uno de los requisitos como es que no está legalmente adquirido, una entidad territorial no debería constituir un compromiso como reserva presupuestal si este no fue legalmente adquirido. Debería tener un procedimiento para cancelar ese compromiso. Ya sea, irse a un proceso de demanda y en ese proceso de demanda una conciliación con la Procuraduría General de la Nación para pagar ese compromiso por el rubro de sentencias y conciliaciones. O, si no hubo conciliación y terminan el proceso de demanda, cuando un juez determine cancelar esa obligación, le tocaría pagar esa obligación por el rubro de sentencias y conciliaciones. ¿Qué hacer si en el contrato ya aparece programación de pagos para el 14 y tienen los recursos, pero no hicieron la respectiva vigencia futura? ¿Cuál es el trámite? La entidad territorial, desde un comienzo, debía haber solicitado vigencia futura si, por ejemplo, iba a hacer un contrato por 10 mil pesos y de ese contrato de 10 mil pesos iba a ejecutar este año 4 mil y el próximo año 6 mil. Para poder empezar a asumir ese compromiso necesitaba certificado disponibilidad por 4 mil y autorización de vigencia futura por 6 mil. Ahora, ¿qué sucede si una entidad territorial, por no tener conocimiento de la norma, que no lo exime de que tenga que aplicarla, llegó y asumió ese compromiso de 10 mil pesos que iba de una vigencia 2003-2014, pero no lo hizo con vigencia futura sino todo con certificado disponibilidad porque consideró que, como tenía toda la apropiación dentro del año 2013, no requería solicitar vigencia futura. El hecho de que una entidad tenga toda la apropiación en el año 2013 no la exime de que no tenga que solicitar vigencia futura. La vigencia futura nace es porque voy a ejecutar un gasto que va más allá del 31 de diciembre de la vigencia en la cual asumo el compromiso. Por lo tanto, debió haber solicitado vigencia futura. Si no lo hizo, para poder cancelar esa obligación en el año 2014, lo tendría que hacer, como se dice por ahí, sin perjuicio de las responsabilidades fiscales y disciplinarias que tenga los funcionarios que asumieron ese compromiso en contra de las normas legales. Por lo tanto, constituiría como reserva presupuestal, pero sin perjuicio de las sanciones que podrían tener, tanto disciplinarias y fiscales, por no haber asumido ese compromiso con vigencias futuras. Es un tema que, por supuesto, la Procuraduría evaluará en su momento. Doctora Nidia María, ¿cómo se concreta si debo constituir reservas o no? Es decir, ¿qué debo hacer a la fecha 31 de diciembre como secretario de planeación o secretario o tesorero? ¿Cuál es la ruta para empezar a cerrar mi presupuesto año 2013? Bueno, para constituir las reservas, hay varios aspectos que se deben tener en cuenta. Primero, pues, yo tomo mi presupuesto de gastos, reviso todos aquellos compromisos que se ejecutaron o que se dieron a 31 de diciembre y a partir de allí reviso cuáles de esos compromisos según las disponibilidades presupuestales se van a constituir o como reserva o como cuenta por pagar. Teniendo en cuenta los aspectos que acabamos de mencionar, una reserva, cuando el compromiso se adquirió legalmente, está el recurso disponible en tesorería para su pago, pero por una circunstancia ajena a la entidad territorial no se alcanzó a ejecutar o a recibir ese bien o servicio a 31 de diciembre. Cuenta por pagar cuando a 31 de diciembre ya se recibió el bien o servicio a satisfacción y ya lo que resta es un procedimiento de tesorería, simplemente el pago del compromiso, del contrato que dio origen al compromiso. Siempre es muy importante tener en cuenta que las reservas, lo dijo el doctor Hernán, y las cuentas por pagar para su constitución, un requisito indispensable es que tengan los recursos disponibles en tesorería, en caja. Una claridad con lo último que acaba de mencionar la doctora Nidia. Ahora, ¿qué sucede si el compromiso fue legalmente adquirido, pero al 31 de diciembre no existen los recursos en tesorería? Ahí hay un procedimiento, ¿constituiría yo como entidad territorial ese compromiso como reserva presupuestal en situación excepcional? Uno consideraría que no. La Dirección de Apoyo Fiscal sobre los ha pronunciado cuando existe un compromiso que se fue a reserva presupuestal y no existen los recursos en tesorería, eso debería constituirse el denominado déficit fiscal, el cual debería pagarse en la vigencia fiscal siguiente, haciendo los ajustes presupuestales al presupuesto que ya fue aprobado en la vigencia anterior para esa nueva vigencia, con el fin de darle cabida a ese compromiso que al 31 de diciembre quedó sin respaldo de recursos en tesorería. Muy bien, temas muy interesantes. Ustedes los pueden escuchar en la grabación que queda en la página web de la Procuraduría General de la Nación, pero además en consultas permanentes ante la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda. ¿Dónde deben recurrir los funcionarios? ¿A qué página web o a qué teléfonos o mediante qué mecanismo pueden obtener consultas y claridades en estos temas presupuestales tan complejos, doctora Nidia? Claro, con mucho gusto. En la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de nuestra página web www.ministeriodehacienda.gov.com o al teléfono 381-1700, las extensiones 3201 o 3203 o 2205 o internet o por correo electrónico a la dirección atencioncliente.gov.com. Muy bien, como el tema es tan interesante y tan necesario dar claridad absoluta para los señores alcaldes y gobernadores, continuaremos en el siguiente programa ampliando algunos conceptos sobre el cierre presupuestal. Hoy dejamos entonces con claridades en el tema de vigencia presupuestal, de reservas de presupuesto, de cuentas por pagar. Algo para agregar, doctores, y nos veremos dentro de ocho días continuando con este tema. Es muy importante que la entidad territorial consolide su cierre presupuestal. El cierre presupuestal se compone, digamos, en resumen de esta primera parte, esta intervención, en lo que hace referencia al presupuesto de gastos de las reservas, de las cuentas por pagar y del déficit presupuestal o superávit. Muy bien, entonces, señores alcaldes, señores tesoreros, señores administradores territoriales, no solo alcaldías y gobernaciones, también las entidades descentralizadas de cada entidad o gobernación o alcaldía. Es decir, los acueductos, los hospitales, tienen que empezar su proceso de cierre presupuestal. Ir solicitando o avisándole a su gerente de banco que a 31 de diciembre requieren conciliaciones bancarias, empezar a hacer cierre del libro de contratos, mirar qué contratos tengo, etc., en qué nivel de ejecución llevo, cuáles son los pagos que tengo pendientes en mis contratos. Todos esos detalles los vamos a ver en el próximo programa con detenimiento con el equipo de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda que muy amablemente la doctora Ana Lucía Villa nos ha facilitado. A la doctora Nidia María Fernández Gordillo, muchísimas gracias, nos veremos dentro de ocho días. Al doctor Hernán Rico Barbosa, muchísimas gracias igualmente. Dentro de ocho días, entonces, continuamos aquí en orden y rectitud con el programa sobre cierre presupuestal de alcaldías, gobernaciones y demás entes descentralizados del nivel territorial. Muchísimas gracias, doctores. Muchas gracias, doctor Mesa, por la invitación. Gracias a todas las entidades territoriales por su atención y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, doctor Carlos Mesa, por la invitación y a la Procuraduría General de la Nación. Muy bien, esta es orden y rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación orientado a prevenir, a evitar el error en la administración pública. En nuestra sección Responsabilidades Semanales tenemos la agenda de las obligaciones que tienen los administradores públicos de las diferentes entidades territoriales para que cumplan eficientemente con su labor. Doctor Mesa, en esta época, como usted ya lo ha mencionado, llena de tareas, de avatares, de carreras en todos los despachos nacionales y territoriales. ¿Cuáles son esas responsabilidades de los entes territoriales esta semana, doctor Mesa? Muy bien, Teresa, sí, en efecto, recordar a los señores administradores públicos territoriales que empezamos las semanas más críticas del año, las del cierre. Eso implica, como ya lo escuchamos con los invitados correspondientes, empezar a solicitar a los interventores los informes de los diferentes contratos, solicitar las conciliaciones bancarias en los diferentes cuentas que tenga la administración territorial. Entonces, empecemos algunas de las responsabilidades adicionales, las que van del diciembre 14 al 20. Señores alcaldes y gobernadores, reporten a las cámaras de comercio de su jurisdicción las sanciones que hayan sido interpuestas a contratistas por concepto de contratos que hayan sido adjudicados, que se encuentren en ejecución y los ya ejecutados. Toda esta información también debe ser reportada al sistema de registro de sanciones y causas de inhabilidades CIRI de la Procuraduría. Muy importante porque no tenemos casi reporte de sanciones a contratistas. Entonces, aprovechar este cierre de año, contratista que me está cumpliendo, contratista que no, de inmediato aplicar la sanción y reportar a cámaras y al CIRI. Para los señores jefes de archivo, doctor Mesa también deben tener presente que deben enviar antes del 24 de diciembre, antes de Navidad, a los consejos territoriales de archivo toda la información correspondiente a la gestión archivística y el plan de mejoramiento, eso correspondiente al segundo semestre de este año, el 2013. Muy bien, a los señores representantes legales de las entidades públicas, tengan presente que deben publicar la totalidad de las convocatorias y contratos en todas sus fases, en el sistema electrónico para la contratación pública, SECOP, de acuerdo al decreto 1510 del año 2013. Muy importante esto. Sí, señor, y es importante también tener en cuenta que los procesos deben avanzar hasta las etapas celebrado, sin liquidar o liquidado, pues solo así se pueden contabilizar como un registro completo para el índice de gobierno abierto IGA y el índice de integridad integra. Y doctor Mesa, en este momento también tenemos un aviso muy importante para los alcaldes y gobernadores y es que se les recuerda difundir y promover entre la comunidad de su jurisdicción un tema muy importante que es la participación a la convocatoria del Ministerio de Agricultura para el programa de oportunidades rurales del 2014. Este programa está dirigido exclusivamente a organizaciones de base conformadas por pequeños productores con la oportunidad que tienen para presentar sus expresiones de interés institucional, esto conforme a los términos de la invitación requeridos para acceder a las etapas de formación y financiación de planes de negocio. En esencia, para no ir a largas, damos un número telefónico en Bogotá, el 254-3300, 254-3300, extensiones 5344-5482 y 5346 para más información. Muy bien, esto para el desarrollo rural agropecuario es muy importante. De otro lado, y para terminar, Teresa, tenemos entonces las recomendaciones gerenciales, aquellas recomendaciones de la buena práctica del buen gobierno. En esta ocasión escuchemos al doctor Mario Iván Algarra, funcionario del Instituto de Estudios del Ministerio Público, que les trae una recomendación de carácter gerencial. Y siguiendo con nuestros tips en materia de gerencia pública, es importante establecer cuáles son los componentes de un plan de acción. No olvidemos que estos se componen por sus objetivos, por las metas, por las estrategias para sus logros, la debida articulación de una planeación con los presupuestos, una identificación y personificación de responsables en cada una de las tareas delegadas. Y lo más importante, unos resultados medibles tanto en productos como en impactos. Así que, señores administradores, a gerenciar en busca de resultados. Muchas gracias, doctor Algarra, por su recomendación gerencial. Ya escucharon, señores administradores públicos, recuerden cumplir con la entrega puntual de los informes y requerimientos. Aquí hemos sido muy insistentes con eso, con el fin de crear mejores prácticas en la administración pública y evitar sanciones. Usted conoce sus responsabilidades en orden y rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Y estas son las noticias más destacadas de la gestión del Ministerio Público en esta semana. La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años a Diego Bravo Borda, exgerente general de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y por 11 años a Henry Romero Trujillo, exdirector general encargado de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá por irregularidades en la suscripción del contrato interadministrativo 017 del 11 de octubre de 2012 que pretendía la prestación del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá a partir del 18 de diciembre de 2012. El Ministerio Público probó que con dicho contrato se vulneraron los principios de economía, planeación y responsabilidad por cuanto la empresa Acueducto y Alcantarillado no contaba con la capacidad técnica ni la experiencia para prestar el servicio público de aseo en condiciones de calidad y eficiencia tal y como lo exige el ordenamiento jurídico vigente. De otra parte, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 15 años a Gustavo Petro Urrego, actual alcalde mayor de Bogotá, por la crisis que sufrió la ciudad de Bogotá los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012, dada la absoluta incapacidad del distrito en la prestación del servicio público de aseo. El Ministerio Público encontró probado en grado de certeza que el señor alcalde mayor de Bogotá de manera libre, consciente y voluntaria ordenó asignarle la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia ni conocimiento ni capacidad. Con el decreto 564 de 2012 se vulneraron los principios constitucionales de libre empresa y competencia pues impusieron una serie de restricciones y limitaciones para que otras empresas distintas a las del distrito no prestaran el servicio de aseo a partir del 18 de diciembre de 2012. El señor alcalde mayor de Bogotá cometió una tercera falta disciplinaria considerada gravísima cuando autorizó la prestación del servicio de aseo con vehículos volquetas, situación que fue antirreglamentaria y que se convirtió en una de las causas por las cuales durante los días 18, 19 y 20 de diciembre del año anterior se dejaron de recoger entre 6.000 y 9.000 toneladas de basura en la capital del país. Únete a www.facebook.com slash Procuraduría General Que no le pase a usted Vamos con nuestra sección Que no le pase a usted. Tenemos un caso de una falta disciplinaria en el ejercicio de la administración Así es Teresa Para que no le pase a usted hoy tenemos la recomendación que nos trae el doctor Henry Osvaldo López funcionario de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y de las Entidades Territoriales quien nos hablará sobre una falta disciplinaria realizada por una coordinadora de inspección de tránsito Mucha atención por omitir la orden Escuchémosla entonces con atención Muchas gracias a orden y rectitud por la invitación En esta oportunidad vamos a hacer alusión a una falta disciplinaria cometida por una coordinadora de inspección de tránsito de un ente municipal que expidió un certificado de tradición de un vehículo de servicio público omitiendo una orden inscrita y contenida en un oficio respectivo de la Fiscalía Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito donde solicitaba abstenerse de autorizar traspasos o cualquier tipo de trámites del citado vehículo Esta clase de conductas generan falta disciplinaria dolosa al necesariamente ocultar unas órdenes judiciales que tienen que ver con la tradición del vehículo Cuando la funcionaria omite esa orden judicial incurre en un delito que por tanto genera una falta disciplinaria por violación en el cumplimiento de sus funciones razón por la cual la Procuraduría General de la Nación le inició una investigación disciplinaria y le impuso una suspensión en el ejercicio del cargo por no haber cumplido fiel y legalmente con las funciones que el cargo le impone También se investigó a la secretaria de esa unidad de tránsito por no haber cumplido con la revisión de la carpeta del vehículo y haber permitido que se suscribiera un documento con una falsedad ideológica Se le impuso sanción de suspensión en el ejercicio del cargo Señor servidor público del orden territorial que no le pase a usted Muchas gracias doctor Henry Osvaldo López funcionario de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y de las Entidades Territoriales Señores funcionarios públicos que no les pase a ustedes Recuerden que pueden volver a escuchar nuestro programa en YouTube en PGN Cuenta Oficial o en nuestra página web www.procuraduría.gov.co Hasta pronto y recuerden orden y rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación llega a ustedes a través de Señal Radio Colombia y las emisoras comunitarias del país Muy bien los esperamos en nuestra próxima emisión y un cordial saludo a todas las emisoras comunitarias que reproducen este programa en los diferentes horarios en los diferentes días semanales y un cordial saludo desde la Procuraduría General de la Nación a todos los servidores públicos en especial a los miembros de la Procuraduría General de la Nación que allá en todo el territorio nacional nos ayudan a enviar el mensaje preventivo para una buena gestión pública Muchísimas gracias y nos vemos dentro de ocho días Aquí termina Orden y Rectitud El programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano